...música poblana de las primeras canciones, de los primeros números musicales que salieron a la luz sonidera desde Ciudad Capital, la ciudad del Camote, Puebla y su música, vamos a bailar Oye que bonito empieza esa noche, queremos ver a la gente bailar, vámonos Este tema si lo conoce mi compadre y lo va a bailar seguramente, nos dice La diversión está garantizada a cargo de la locución de Manuel Macha ¿Ya lo escuchaste? Vámonos agarrando pareja, todo mundo, vamos a bailar Del Colosso de Oriente ¡Sale! ¡Sale! Vamos a cumplir esta noche ¿Cómo se llama hermano? ¡Se llama Juvencia! Ven, negrita, si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que me olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida Si amor me juraste, negrita, toda la vida Ahí le va con sabor a esta noche ¡Para la madrina del sonido! ¡Para la madrina del sonido, negrita! ¡Adele! El primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides Negra Zamba ¿Por qué te quiero? Negra Zamba Nunca me olvides Negra Zamba ¿Qué fuiste mía? Negra Zamba La fiesta es testigo, negrita, de mis amores La fiesta es testigo, negrita, de mis amores ¡Sigue! Ahí te va mi chavo Ahí les va mis fasonas Oh, por la marea La fiesta es testigo, negrita, de mis amores Y eh Ahora te voy a visitar La juventud Para Y El segundo Ahí te va mi chavo ¿Quémannas Como quieres que te olvide negrita si has sido mía negrita Como quieres que te olvide negrita si has sido mía negrita Si amor me juraste negrita toda la vida Si amor me juraste negrita toda la vida Fui el primero en tu vida negrita yo fui el primero negrita Fui el primero en tu vida negrita yo fui el primero negrita Toda tu inocencia negrita se fue conmigo Toda tu inocencia negrita se fue conmigo Esta noche es rica cumbia Nunca me olvides negrita zamba Porque te quiero negras La negra juvencia Me olvides negrita zamba Que fuiste mía negrita zamba La fiesta es testigo negrita de mis amores La fiesta es testigo negrita de mis amores A los papás de la novia Solicita su presencia acá en la casa por favor La gente es testigo negrita de mis amores La gente es testigo negrita de mis amores Música 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 Bueno hasta pendejo eres carnal Música Gracias por ver el video.